Todos los años lo mismo. 40 grados de calor, pero la vieja dale con poner almendras, nueces y lechón en la mesa. Mesa para 15 invitados, comida para 15 vikingos. El vitel toné de Alejandro, que alguien para quedar bien, alguna vez le habrá dicho que bien te sale. Y ahora es el clásico de ella. Los que ves siempre, y los que ves dos veces por año. El champán bruto, mi tío, extra. Mi primo, fanático de los fuegos artificiales. Y bien, su archi enemigo. Ese es Tito, guardando todos los recuerdos. Primero en un rollo, después con las instantáneas, y ahora con la digital que nunca entendía. El poné la radio para saber la hora exacta, el conteo a capela. El llamado a Gustavo, mi hermana, que se fue lejos, pero para la vieja está re cerca. Y para el viejo, hace tres años que nunca se fue. La abuela Antonia, que a las 12, siempre y puntualmente, llora. Y el abuelo, que también llora, pero a él nadie lo ve. Porque algunos ya no están, pero siguen estando. Y otros, que antes no estaban, ahora están. Y también lloran. Todos los años lo mismo. ¿Y sabés qué? Está bueno que eso pase. Disfrutalo. Macro les desea un muy feliz 2007. En familia.